¿Qué es el gobierno de la República? 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 Vamos a ver en qué termina ese partido. Mientras tanto aquí en el Estado se gestiona un proyecto binacional por la biosfera del Tacaná. En fechas recientes la Comisión Nacional Forestal participó en la integración del Comité Directivo para la realización del proyecto manejo integrado de los recursos naturales y la biodiversidad del volcán Tacaná y su zona de influencia en México y Guatemala, que se llevó a cabo en San Marcos, Guatemala, informó la dependencia. El plan contempla la gestión del territorio y sus zonas circuncidantes en áreas naturales protegidas, en especial aquellas que funcionan como amortiguamiento y corredores biológicos. Se estableció que el proyecto tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de México y Guatemala, que habitan en la región del Tacaná, a partir de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. La CONAFOR quedó considerada dentro de la Mesa de Concertación México, junto con instancias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los ayuntamientos de Cacahuatán y de Unión Juárez, así como representantes comunitarios y de turismo. La Mesa de Concertación México tendrá la labor de coordinar y concertar el fortalecimiento institucional de las entidades comunitarias, municipales y nacionales, con responsabilidades en el tema de áreas naturales protegidas y de administración forestal. Bueno, para darle a conocer la siguiente información, déjeme decirle que para el próximo 15 de septiembre, ojalá que no vaya a llover, porque es temporada de lluvia y se pronostican lluvias para Chiapas, pues es que ir al Parque Central, a mucha gente le gusta ir a dar el grito a la Plaza Cívica de Pusta Gutiérrez, acompañando al titular del Ejecutivo. Bueno, pues va a estar Exxon Alvarado del Norteño, muy buen contador de chistes, va a estar la arrolladora Banda Limón y el show estelar de Julián Álvarez, Julio César Álvarez Montelongo, originario del ejido Benito Juárez, municipio de la Concordia, Chiapas, que ha triunfado precisamente después que en alguna ocasión le hiciera, le abriera el show a la banda El Recodo allá en Villa Corzo, o Ángel Alvino Corzo, pues le vieron y le gustó la voz y dice, pues allá, allá en Sinaloa, pues hay la oportunidad, dicen, nada más que nosotros aquí no tenemos espacio, pero si quieres te llevamos y vas a pistear allá a las plazas para amenizar ahí algún evento o a echar mañanitas y así empiezan. Le dijeron y le dieron la opción de que un hermano de ellos tiene un hotel ahí cerca de un parque para que ahí durmiera y le dieron chance mientras agarraba algo, ¿no? Entonces llegó al parque y se empezó a juntar, le dice, oye, tú qué haces, yo canto, ¿no? Pues aquí todos cantamos, ¿no? ¿Qué instrumento tocas? Pues más o menos le hago al bajo cinco, ¿no? De la guitarra, órale. Entonces se empezaron a buscarle y empezaron ya a tener sus dos, tres serenatas y al lado del parque había una marisquería, algunos fueron maceros, algunos fueron lavaplatas y había un show de un cantante un día, ¿no? Y ellos pedían la oportunidad al dueño y decían, nanay, ¿no? Este es el estilo de música que, no, pues cómo, si esto ya pasó de moda, ¿no? Y un día de tanto, pues no llegó el cantante, ahí es donde se encolaron ellos y empezaron a tener éxito ahí en varias semanas en la marisquería y aparte en las noches iban a pistear, como le dicen por allá, a buscar, este, jale, ahí con algún, este, compañero Wolves era aquel que llegaba a buscar música y finalmente forman la banda MS. Después de la banda MS empieza a tener éxito con Julián Álvarez como cantante, nada más que uno de ellos se avivó y registra la banda a su nombre y se pelean y cada quien agarra por su lado, entonces Julián Álvarez ya se queda con la otra parte del grupo, con el compa Che, que como le dicen en sus canciones, y otros más de la banda MS que se dividieron y crea Julián Álvarez, que es un norteño. Claro, tienen éxito los dos, ¿no? Tienen mucho éxito, sí, también, pero te imaginas un chapaneco y quién iba a pensar, ¿no?, que llegara a esos niveles de la música, sobre todo la música de banda, que es más del norte y del bajío, ¿no?, de Sinaloa donde se hizo, ya ves el acento de sinaloense que tiene también, ¿no?, Julio César Álvarez, Montelongo, alias Julián Álvarez, que va a ser el que va a tener el evento estelar de lo que será el grito del 15 de septiembre aquí en Tuzla Gutiérrez, así que, pues, la gente que va a acudir, digo, se llena el 15 de septiembre de la Plaza Cívica de la Capital y, pues, hay mucha gente que le encanta estar, ver a los artistas, y más cuando es de gratis, aunque sea de lejos y ahí amontonados. Bueno, pues, este, quería comentarles esta anécdota y se encuentra listo el operativo por fiestas patrias de la Policía Municipal en Tuzla Gutiérrez. Con motivo de las fiestas patrias, la Secretaría de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez, en coordinación con varias dependencias federales, estatales y municipales, realizará un operativo conjunto para garantizar la tranquilidad en los distintos eventos conmemorativos que se llevaron a cabo en la capital chiapaneca, señaló su titular, Luis Gerardo Conde Gutiérrez. En este sentido, el funcionario municipal explicó que el 13 de septiembre se conmemorará la gesta heroica de los Niños Héroes, evento que se realizará en el Monumento Alusivo, ubicado en el Liberamiento Norte. Posteriormente, el 14 se recordará el 190 aniversario de la anexión de Chiapas a la Federación, que tendrá lugar en el Parque Bicentenario de la Capital. Asimismo, el 15 se llevará a cabo el tradicional grito de independencia que encabezará el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, en la explanada del Parque Central de la Ciudad y finalmente el día 16 se ejecutará el desfile cívico-militar, cuyo recorrido será sobre la avenida central, como se realiza cada año. Conde Gutiérrez dio a conocer que siendo el 15 de septiembre el día de mayor convocatoria, derivado de los eventos músicos y culturales que planeó el gobierno del estado para la población, se espera una afluencia de aproximadamente 25.000 personas. Aseveró que ya se destinaron para estas fechas tres ambulancias de manera permanente, un vehículo de bomberos, unidades de ataque rápido, quijadas de la vida y personal en tierra ante cualquier emergencia o contingencia derivada de la concentración masiva de personas que conjuntamente con el apoyo de las demás dependencias conforman una fuerza de tarea de aproximadamente 250 elementos para los festejos patrios. Para TVO, Noticia el momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. A respecto de eso, Protección Civil recomienda que en ese día se lleve ropa muy cómoda, así que hay que hacer caso para que también disfrute del espectáculo sin estar con incomodidades. Además, por si llueve también hay que ir prevenidos. En otros temas, se insta a las sociedades civiles a una transparencia, sobre todo durante las campañas electorales. Instó la presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva, a las demás asociaciones civiles a mantenerse imparciales durante el tiempo de campañas electorales y recordar que su propósito es en favor de la ciudadanía tuxtleca. El fin de ONGs institucionalizadas como de labor social debe mantenerse deslindada de actividades políticas, ya que debido a la incursión en actividades proselitistas es que la sociedad ha perdido la confianza. En el caso de asociaciones que claramente persiguen fines políticos, deben dejar en claro su filiación al momento de su registro y ser transparentes ante la sociedad. Recalcó que en el caso de la fundación que preside, dedicada al apoyo de grupos vulnerables, es de carácter laico, apolítico e internacional, ya que fuera de México tiene presencia en Nicaragua, Venezuela y Canadá, y que por tal motivo se rige según las normativas vigentes ante la Secretaría de Desarrollo Social. Para TVO Noticias, el momento de corto poder, Diana Ramírez. Dice el dicho zapatero a tu zapato, será imparcial su organización, pero la mayoría de las organizaciones que se hacen, se hacen con fines de lucro, precisamente utilizan a la gente y se politizan con el objeto de estar cerca a las autoridades y obtener beneficios, que en muchos de los casos no va al 100% a la gente que lo requiere, sino a quienes dirigen estas organizaciones. En otra información déjeme decirle que el accidente del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, en julio pasado en Ucrania, y que costó la vida a 298 personas, se debió a causas externas, concretamente al lanzamiento de proyectiles desde el exterior, según el informe preliminar publicado hoy por la Junta Holandesa de Seguridad. Así que no fue solo un accidente, sino que alguien le disparó. Los primeros resultados de la investigación apuntan hacia una causa externa del accidente MH17, señaló un comunicado del presidente de la Junta de Seguridad, que se encarga de ahí determinar las causas de la tragedia. Ucrania sostuvo tras el accidente que el Boeing Malasio había sido derribado por un misil tierra-aire disparado desde el territorio bajo, o bajo el control de los milicianos prorrusos, pero los rebeldes lo han negado. Así que, pues ya hay prácticamente resultados de las investigaciones. La otra información, el INAH promueve la importancia de conservar patrimonio arquitectónico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer una propuesta de uso de material mixto que incluye piedras y concreto, para la rehabilitación de calles en barrios tradicionales de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con el fin de mantener en lo posible el patrimonio arquitectónico e imagen urbana y en consideración al flujo y accesibilidad vial. La primera propuesta sugiere una vialidad en acabado final de piedra y centro de arroyo vehicular de concreto, estampado hidráulico. La segunda sugiere una vialidad con la mitad del ancho en piedras para área de aparcamiento y otra circulación vehicular de concreto estampado hidráulico. Detalló la institución que no es recomendable sellar la vialidad pública con concreto. Eso propicia el deterioro gradual de los muros de los inmuebles que bordean la vialidad independientemente del material que sean, aunque el más afectado sería el adobe. Además, la piedra frena la velocidad de corrientes de agua, evitando los peligros que eso ocasionaría a peatones, ciclistas y animales. Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. En otra información, Chiapas es de los estados más avanzados en tema de erradicación de trabajo infantil. La importancia y prioridad del presidente Enrique Peña Nieto es la erradicación del trabajo infantil, siendo una de las principales metas tener un México sin niños laborando. En este sentido, la delegación en Chiapas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio a conocer que el estado es uno de los que más ha avanzado al respecto. La delegación en Chiapas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio a conocer que a nivel nacional se entregó una propuesta en contra del trabajo infantil, esto con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes dejen de elaborar en el país y en el estado. En este sentido, Chiapas se caracteriza por tener niños trabajando en algunas zonas para la agricultura y cultivo de café, ya que su mano de obra suele ser más barata. La delegación en Chiapas es una de las más avanzadas en el tema de la erradicación del trabajo infantil, según lo dio a conocer la titular de la misma, Aide Ocampo Olvera, quien dijo que de los 3 millones de niños que trabajaban en el país, hoy son 500 mil niños menos que se alejaron de esta situación. Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de los más de 100 mil niños que trabajan en Chiapas, el 90% lo hacen en la agricultura y el 80% de ellos no reciben un salario, con la finalidad de que en las fincas no cuenten con ningún niño menor de 15 años trabajando, Ocampo Olvera dijo que existen un distintivo que se les otorga para las que comprueben que no tienen ningún menor laborando. Este distintivo tiene como beneficio una mayor aceptación por parte de las empresas extranjeras y el producto se cotiza mejor. Como dato importante, esta dependencia dio a conocer que el 80% de los 191 mil 520 niños que trabajan en Chiapas lo hacen en el Soconusco. Para TVO Noticias al Momento y Cuarto Poder, Georgina Gómez. Bueno, ahora vamos a ver cómo amanece Tuxa Gutiérrez con el hombre más contento de la capital y en martes, hoy se hayan alegría, buenos días, hasta adelante. Buenos días, hoy es dos por uno, así que hay que estar contento. Cuarto 9 de septiembre ahí conocido a Pistería. Pues Tuxa Gutiérrez necesita un ambroxol, ¿verdad? Ojalá y que el doctor sí me la receta algo para descongestionar las vías de la ciudad, que están bastante congestionaditas y no es porque tenga gripa, como andamos nosotros por la lluvia. La verdad que a vuelta de rueda, la zona sur, poniente, norte, poniente, la ciudad pesadísima, el tránsito, bulevar, guillito, de oriente a poniente, el 28 de agosto, bulevar el 28 de agosto, a mí se diga, es de todos los días, no se les puede hacer más, ya hay dos agentes tránsito hacen lo que pueden, pero muy pesado, bastante, bastante tránsito en esa zona a todas las horas. El bulevar Quiro Carrera también que conecta el ambiente sur con el bulevar Luisario Domínguez, bastante pesadito en los dos carriles, y el bulevar Luisario Domínguez, de ambos sentidos, desde los laureles hasta la fuente Malcoma y de ahí para el centro, ni se diga, pues a pesar de que ya se abrió el par vial, muchos no lo saben, y es que había sido deshabilitado por un tiempo, pero ya Bayardo Robles anunció que se había vuelto a habilitar el par vial, que es importante para el hogar, pero muchos no lo saben, así que pues ahí se lo estamos recordando para que lo utilicen y de esa manera lidiar un poco. ¿Cuál es ese, Luis ahí? El par vial que está allá al daño, entrando por la, por la, este, desde la... ¿Por la Vista Hermosa? ¿Por dónde? ¿Perdón? ¿Por dónde es la entrada? Se puede entrar de varias maneras, se entra aquí por la Moctezuma, y se va por lo que es como la Primera Norte, más o menos, ahí se sigue, se puede entrar de este lado por la, la, esta, ¿cómo se llama? La Plaza de las Américas, entrando hasta la altura de la 19 de Poniente. Oye, ¿sabes por qué te pregunto? Sí. Porque es que me sonó bonita y rebombante la palabra par vial, o sea, se me hace una gran obra así bien pavimentada, pero sabes que yo pasé, yo pasé por ahí y está llenísima de baches, ¿eh? Sí, sí, no, no es un par vial. O sea, no sirve para nada esa, esa obra, aunque la hayan abierto, ¿no? Sí, no, no, exactamente, no están las condiciones, no, no está pavimentada los arreglos, simplemente se habilitó, es decir, se abrió, pero sí, como tienes razón, está muy, muy feo, yo pasé en moto y la verdad ni en moto se puede avanzar mucho, pero puede algo así. Solo caminando, ¿no? Por eso sí, con la daño por el río. Sí, sí. Oye, está el anuncio, pues algunos lo están utilizando, muchos no, porque, pues, como tú dices, a lo mejor sale contraproducente, daño... Ya rompé mi amortiguador, hombre. Sí, no, 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 tan caro que están. Pues sí, aquí en el Libramiento Sur el contraflujo también está, pues bien, está fluido aquí el Libramiento Sur desde la 11, poniente a la calle central, está un poquito carregado, pero de la Antorcha a la 11, poniente, está libre también de la calzada caminera al Mónaco, está un poquito cruzado, solo de poniente a oriente, de oriente a poniente está bastante tranquilo. Pero, ya que hablamos del Libramiento Sur, aquí en conocida tienda, antesito del crucero a Tero Hueco, está la avenida Palmar, Palmar 1, Libramiento Sur, y aquí están siempre areneros, ladrilleros, son muchos camiones que se estacionan aquí, y aparte de que son groseros e insultan a las damas que pasan, pues dejan sus camiones en una doble hasta triple fila, y están tapando la vialidad, y esta avenida, Palmar 1, es muy transitada porque los que vienen de poniente a oriente van hacia Los Pájaros, y a la misión, o hacia Tero Hueco, y se meten aquí antes de ir hasta allá, en el crucero, solo que vienen también de estas colonias hacia el poniente, también lo utilizan, entonces aquí se está formando un tremendo embotellamiento porque los señores de los camiones, pues ya se dañaron de las calles. Se espera que esta semana quede lista la, pues es el tramito, es una curva prácticamente que une el Libramiento Sur con el Libramiento Norte, del sentido de poniente a oriente, allí los que viven pues por la misión, como nuestro amigo Carlos César, pues ya quieren que se abra esta vía, ¿verdad? Sí, sí son muchos los que toman esa vía para irse hacia el Libramiento Norte o hacia el Centro, como en su casa, y la verdad es que ya se tardó un poquito, allí está la máquina, allí está la máquina estacionada, pero todavía no han aplicado nada de concreto hidráulico, sigue tapado el paso, dicen que para esta semana probablemente ya quede, pues ojalá que este 15 de septiembre ya puedan gritar su independencia, ustedes que viven por este lado, bueno, nosotros también. Sí, ayer hablábamos de la importancia, de la importante labor que realizan los agentes de tránsito del Estado ante la ausencia de los agentes de tránsito municipal, porque pues ya sabemos que andan practicando allá para el desfile, allá en el estadio, así que pues esperemos que hagan una buena acrobacia, porque hasta la falta de patrulla creo que van a ser una patrulla humana este 16, así que están practicando bastante. Ya, ya, ya nos escucharon y hoy, hoy ya no estuvieron practicando de 7 a 9, como lo hacían, ahorita están apenas terminando de trabajar, y ya se están yendo hacia el estadio, esperando que haya pasado la hora pico, eso es bueno, hubo sensatez de su parte, eso es bien, bien importante, pero anoche, anoche aquí en el crucero de Andrés de la Roja y Libramiento Sur, ahí hay cuatro agentes de tránsito del Estado siempre, y están puntualitos de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y anoche como a eso de las 10, más o menos, bajo la lluvia, ahí seguían los cuatro, y hubo un accidente, una camioneta, y venía de norte a sur sobre el boulevard Andrés de la Roja, un coche, derby venía de oriente a poniente, sobre Libramiento Sur, y pues la gente le dio paso al coche, al derby, pero la camioneta no tenía que pasar, y se pasó, a pesar de que la gente estaba ahí para lado, bueno, pues no lesionó a la gente, no la atropelló, pero sí impactó al coche, al derby, y el conductor alegaba que él tenía el paso, porque la gente le había indicado que pasara, no es cierto, lo curioso es que después del choque, el conductor de la camioneta se bajó, se bajó para discutir con el otro, y lo dejó inusual, entonces la camioneta empezó a irse hacia abajo, ya ves que hay una bajadita, y el agente de salito, pues sin rencor, a pesar de que le iban a atropellar, corrió a tratar de defender la camioneta, también corrió el chofer, y en vez de ponerle parking con este automático, le puso reversa, y se lo llevó de cruz a la gente, y le pegó a un coche que estaba atrás de él, un suru, así que pobrecito, es abogado el conductor, pero pues no la va a librar, porque ahí... Ah, bueno, a saber a cuántos clientes ha estafado, así que va a tener dinero para pagar, ¿no? Sí, 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 no quería, pero bueno, lo interesante de esa gente, que a pesar de que había lluvia, a pesar de que le iban a atropellar, a él corrió a detener el coche, eso habla de la disposición que tiene... Oye, pero le puso de reversa, quiere decir que no sabe manejar, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, sí, pues ahí está el caso Chusco, y otro caso Chusco, aquí en el libramiento sur, frente a ese autotel nuevo, que acaban de abrir aquí, pues cerquita del crucero de Cerro Hueco, pues allí un... Ahí Contraflujo, ya sabemos que entonces una moto venía de oriente a poniente, venía pues obviamente con preferencia, o un coche estaba de poniente a oriente, un coche iba a entrar a una tienda de abarrotes que está allí, de mayoreo, entonces el coche indebidamente dio vuelta para meterse, hizo corte de circulación a la moto, la moto se estrelló en el coche, pero ¿qué crees, Carlos César? Lo lógico indica, indica que este coche, el automobilista, ese coche era el culpable, porque él se estaba metiendo, no esperó el paso de lo demás, llegó a obligar a los peritos de tránsito, y pues ellos calladitos, cuando vieron que el pobre motociclista aceptó su culpa, el automobilista le hizo creer que él tenía la culpa, porque él le pegó, entonces el motociclista, que no sabe nada de reglamento, ni de la lógica, pues se hizo cargo, pagó bastante al coche, al acionado, chocado, y aparte del golpe que subió el motociclista, no se va, le digo, porque los asperitos sabían perfectamente quién tenía la culpa, pero ellos dijeron, pues él, dijeron una palabra ahí respectiva del motociclista, él se lo buscó a ti, por animal, oye, pero ellos se quedaron callados, porque cuánto les tocaría también, sí, exactamente, eso, de eso se trata, creo yo, porque si fueran honestos, hubieran dicho, no, el reglamento dice que usted hizo hacer corte de circulación, usted es responsable, usted paga, sí, sí, de inicio, ellos tuvieron que haber dicho eso, decirles un derecho a cada uno, y su deber, pero no lo hicieron, porque vieron que ya se estaban arreglando, ante comillas, y que el otro ya estaba llevando su tajada, bastante grande, así que algo de eso le salpicó a los agentes, no se vale, pobre motociclista, es un humilde preventista de una referencia, ni siquiera de los famosos, es uno de esos chapites que están empezando, y pobrecito, se acabó tu moto, y tuvo que pagar, lástima de la complicidad, pues silencio, pero cómplice de los agentes. La corrupción de los agentes de tránsito, ¿no? Sí, sí, hay otra... Y sabes qué, no avanzamos en nada, en evitar precisamente la corrupción de los agentes de tránsito, porque nosotros mismos lo propiciamos, porque ante estos abusos de los agentes, hay que denunciarlos públicamente, meterlos a la cárcel. Sí, debería ser, pero sí, a veces nosotros mismos comenzamos, como dicen, son caras a veces y ellos nos asustan, nos empiezan a decir cuántos artículos van a hacer, la grúa y todo eso, y entonces uno hace cuenta y dice, pues me sale más barato aquí, y ya uno accede, pero pues ojalá que haya más conciencia, más honestidad de ambas partes. Y sobre todo de sus jefes, ¿no? Sí, sí, también. Hay otro accidente proactiva allá en Lideramiento Norte, pues ya sabemos que también hay una obra de ese lado, de Oriente a Puniente, ya llegaron los agentes de tránsito, y también hay otro ahí en el Boulevard Vistario Mínguez, frente a la herradura en conocida empresa ahí de Zambladuría, ahí están los agentes de tránsito, ya llegó también en el Boulevard Vistario Mínguez, en el Boulevard Vistario Mínguez, en el Boulevard Vistario Mínguez, ahí están tratando de librar las vías, son de los accidentes que nos han reportado por momentos, así que este es mi reporte en este día, que tengo un excelente martes 9 de septiembre. Gracias a Isai, igualmente, buen día. Hasta luego, bye bye. Este reporte mi compañero Isai, en alegría, híjole, qué poca manera de ver las cosas de los agentes de tránsito, ¿no? Sí. O sea, sabían perfectamente que tenían la culpa este tipo del vehículo que hace corte de circulación, que lo establece el reglamento mismo y culpan al que tenía la preferencia. Fue el motociclista, le bajan una lana y pues ahí vamos, michi michi, ¿no? O sea, ¿cómo confiar en estos sujetos que se supone son los responsables de la seguridad y vialidad en Tuxtla Gutiérrez que tiene la obligación de eso, de aplicar el reglamento? Pero algo está pasando en Tuxtla Gutiérrez y es importante que sus jefes o la propia autoridad municipal pues hagan algo porque no es posible que estos señores se vivan extorsionando a medio mundo, ¿no? Y esto que dice Vicenín es muy cierto, te empiezan a decir a sacarte casi tu importe neto de todo lo que vas a pagar y obviamente pues ellos digan, te dan como que la tarifa más baja, ¿no? Y pues mucha gente por no pagarlo pues se va por la parte fácil que es la mordida pero pues obviamente no es la solución. No es la solución. Si así nunca vamos a llegar a ninguna parte porque de lo que se trata y lo dijo el presidente de la República en su informe es la transparencia y la rendición de cuentas al pueblo y el pueblo está ávido de eso, de rendición de cuentas claras y de chocolate espeso, no es posible que tengamos este tipo de agentes que en vez de coadyuvar con la ciudadanía en la circulación vehicular y en la solución de los problemas cuando hay accidentes, pues ellos mismos sean los que te extorsionen y ya anden buscando cualquier accidente para robarte porque no es otra cosa que un robo descarado, ¿no? Y fíjate, no sé si tengo mucho que ver el género pero me ha tocado ver a agentes de tránsito mujeres y son, no sé si porque se ven expuestas pero son muy rígidas, ellas son muy rígidas. pero además son peores que los hombres, son extorsionadoras también, hay mujeres a mí me ha tocado ver las rígidas que no acceden. Yo sí me ha tocado ver y vivir en carne propia y con el perdón de la palabra yo sí les he mentado la madre. Es que hay de todo. Si voy a ir a la cárcel voy a ir a la cárcel por algo, ¿no? Por este, agredir a la autoridad. Pero no se vale y causa molestia que sean abusivos, se supone que tienen un salario que se les paga no sé cuánto les paguen sea mucho o sea poco si sea realmente lo que deben de ganar o es mucho menos o mucho más pero están para servir a la ciudadanía. Tienen obligación precisamente porque para eso nos obligan a pagar un impuesto predial y todos los tipos de impuestos que uno paga para que de ahí salga el sueldo de estos señores y no es posible que se dediquen a asaltar en despoblado a la ciudadanía y sobre todo lo he visto estos días que he pasado por la central de Abastos que están parando a los señores que vienen a dejar su mercancía o a comprar su mercancía pidiéndole la documentación para ver si le falla la licencia, si está vencida la licencia, si trae la tarjeta de circulación, si traen el reglamento, los documentos de los vehículos que conducen, si no, ya le vienen efectivamente como tú dices con una serie de reglamentos para finalmente bajar el dinero. Eso no se vale. Si lo están mandando a extorsionar sus jefes, yo creo que están haciendo mal y deberían de renunciar si no pueden con el cargo y no quieren servir a la ciudadanía. Y si no, que pongan un hasta aquí a los agentes para que dejen de andar robando a la ciudadanía y coadyuven en estas condiciones de la patada que está y no es posible que estos señores hagan este tipo de cosas, ¿no? Es martes, no te lo hicieron. sí, es que no es posible que las autoridades que están para hacer justicia en el ámbito que sea, sean las que tengan que estar extorsionando y la corrupción siga en aumento en este estado y en este municipio y en este país y no es posible que la ciudadanía no encuentre la seguridad en ninguna parte, ¿sí? Porque quienes tienen que darlo precisamente es a los que no les tienen miedo. Pero bueno, ahí está para la autoridad para que haga su chamba y como decía reconocido hombre de negocios si no pueden renunciar. Otra información el nuevo programa social Prospera otra bronca también arrancará con una fuerte campaña de planificación familiar con énfasis en el uso de métodos anticonceptivos en las principales comunidades indígenas rurales del país para enfrentar el incremento de embarazos en niñas y adolescentes. Las autoridades del sector salud consideran preocupante la situación que se vive en estas zonas de la república donde aseguran se interrumpieron las campañas de planificación familiar en los dos últimos sexenios por cuestiones ideológicas y religiosas. Fíjese que en el caso de Chiapas no, desde 1994 que se implementó en aquel gobierno de 60 días de Eduardo Robledo la bruja pues resulta que se interrumpió precisamente porque las comunidades indígenas decían bueno es que nosotros vamos a tener los hijos que Dios quiera no los que la autoridad nos diga y nunca prosperó y se espera se espera que esta vez sí pues tenga éxito este proyecto porque la verdad sí hay mucha falta de planificación familiar sobre todo en las comunidades indígenas particularmente hablo de mi estado de Chiapas y eso permite que los programas sociales ya no lleguen a la gente incluso mucha gente vive en zonas apartadas en una dispersión social y habitacional en donde se les es difícil llevarles precisamente el agua y la luz y ahora fíjate que este programa bueno de los dos secciones anteriores que se transforma ahora en Prospera que era oportunidades como muchas madres de familia de comunidades lo empezaron a ver a modo de negocio porque por cada hijo les daban cierto apoyo entonces y el mismo gobierno fue el que provocó este tipo de problemas o de problemas mejor dicho precisamente por estos programas políticos sociales que se otorgan en cada administración gubernamental federal y por lo mismo pues al tener 5 o 6 chamacos pudiera precisamente obtener más ingresos por eso fue criticada a Rosario Robles la secretaria de desarrollo social por decir algo relacionado precisamente con esta situación dice Daniel Acevedo Villagrán quien es director del programa oportunidades del seguro popular que se transformó en Prospera que adelanta que nuevamente las clínicas y centros de salud serán abastecidos con todos los métodos anticonceptivos disponibles entre los que destacan los condones dispositivos intrauterinos y pastillas a la par de que se llevarán campañas de información y educación sexual a esas comunidades realizarán talleres de autocuidado e incluso estarán reforzados con historietas en lenguas indígenas pues vamos a ver ojalá funcione ojalá funcione porque es sumamente importante dice que en México las cifras revelan que se falló en adolescentes de 15 a 19 años de edad y en mujeres de 30 a 34 años siendo que 33% 25% de estos grupos efectivamente son activas sexualmente sexualmente y no desean un embarazo pero no usan un método anticonceptivo que es de ayer exactamente bueno yo le deseo a don Daniel a ser de Villagran mucho éxito en este nuevo proyecto que si urge en las comunidades indígenas en las comunidades rurales en el caso particular de Chiapas para que exista una planificación familiar porque precisamente por la falta de orientación muchas familias son dadas a tener 5 o 6 o más hijos entonces el problema viene como mantenerlos pues ya andan buscando que el gobierno sea el que se encargue de mantenerlos a través de estos programas sociales y lo cual ya no da los programas sociales porque no puede dedicar tantos recursos a programas sociales a solucionar problemas de corto y mediano plazo cuando hay otras necesidades que tiene el país así es hay que darle raíz a ver que sucede vamos a otra información se reconoce a funcionarios de la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de agradecer los 30 años de servicio que varios trabajadores dedicaron a la Administración Pública Estatal se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a funcionarios de la Secretaría de la Función Pública del Estado que alcanzaron su jubilación en las instalaciones de la dependencia estatal y ante subsecretarios y funcionarios de la Secretaría Miguel Agustín López Camacho su titular destacó que una de las etapas más importantes del ser humano es cuando se ha cumplido su compromiso con la institución a la cual dedicó varios años de su vida por ello el funcionario estatal manifestó que este galardón es un reconocimiento público para agradecer la labor incansable y constante que desempeñaron los seis trabajadores más uno que lamentablemente falleció de manera profesional responsable y comprometida con la institución asimismo señaló que elaborar por 30 años requiere un esfuerzo físico, mental y social por lo que también dijo este reconocimiento es para las familias de los galardonados quienes supieron apoyar en todo momento e impulsaron el trabajo de su compañero de vida el funcionario estatal agradeció a los ahora nuevos jubilados por la eficiencia lealtad y honestidad en todas las funciones labores y tareas encomendadas a lo largo de 30 años sirviendo comprometidamente al gobierno del estado para TVO noticia el momento de cuarto poder Jonathan Cervantes y si usted en algún momento ha sido víctima de estos acosadores o cobradores excesivos ponga mucha atención a la siguiente información pues la Conducef informa que en Chiapas existen muchas reclamaciones sobre este tipo de cobranzas en lo que va del año se han presentado 13.459 reclamaciones a nivel nacional ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef por la cobranza de los despachos externos y las instituciones financieras de las cuales 441 pertenecen al estado de Chiapas reveló el delegado Fabián Emanuel Pedrero Esponda Pedrero Esponda explicó que la cobranza se realiza a las personas que cuentan con cartera vencida o que por algún problema no puedan liquidar a tiempo la deuda en este sentido dio a conocer que este tipo de formas de cobrar suelen ser presentadas con intimidación o algunas acciones que se encuentran fuera de la norma ya que existe un protocolo para la cobranza el cual indica que las personas no deben ser molestadas en un horario inhábil o en su lugar de trabajo ya sea en los teléfonos del empleo o en los correos electrónicos del mismo el delegado Pedrero dijo que debería haber un orden para llevar a cabo la posibilidad de recuperar sus recursos por parte de las instituciones financieras o por los despachos que son contratados de igual manera destacó que se han denunciado ante la Conducef algunas de las maneras irregulares de cobrar las cuales son realizadas en algunos lugares públicos con papeletas o fotografías pegadas en las calles o plazas y esto hace que la persona se evidencie lo cual es una situación totalmente irregular en este sentido dio a conocer que el país existen 13 mil 459 quejas en relación a la cobranza y en la delegación Chiapas se han presentado 441 reclamaciones en lo que va del año para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder Georgina Gómez ahora sí que de cifras me como un plato con la Conducef fíjense que les encanta dar cifras lo que le urge a la Conducef cuando menos en la delegación Chiapaneca es simplificar los trámites administrativos es muy burocrático les voy a decir porque uno de los principales problemas que tienen muchos ciudadanos es que al hacer cambio de línea telefónica con Telmex Telmex no tiene líneas nuevas entonces les da líneas recicladas y resulta mi estimado Iber resulta que después cuando tú estás haciendo tu cambio de línea te dan una reciclada y esa línea resulta que el dueño anterior tenía una deuda con alguna institución bancaria y se dan amuele 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 y a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana del domingo a toda hora a mí me ha pasado personalmente a mí también me ha pasado bueno como son teléfonos reciclados de Telmex al interior dueño desde hace un momento le debía alguna institución bancaria esa línea que a ti te asigna reciclada Telmex pues a ti te está molestando también me ha pasado lo que hice es hablar con Telmex me dieron un número 01800 llamo y resulta que es la Conducef la Conducef me dice me tengo que llenar una serie de requisitos haz de cuenta de que te están pidiendo hasta que hables con Dios una serie de requisitos que tienes que llenar y luego te van a dar una ficha y te van a dar una cita para que vayas mientras tanto te siguen amolando las instituciones bancarias yo ya le he inventado a la madre cada vez que me hablan y me así y dice ¿sabes qué disculpa? es que ya es aquí una grabación y todo pues tú oye pero tú no estás grabado entonces yo creo que lo importante lo importante es que la Conducef agilice sus trámites y se deje de burocracia y sirva para algo porque la verdad es muy molesto que te estén llamando hasta los domingos a las 5 o 6 de la mañana bueno no tanto a las 6 o 7 de la mañana no pero sí pero sí es molesto porque uno lo que busca es descansar después de las actividades y que vengan y te salgan con eso de que te están llamando oiga me puede usted pasar con el señor Julio Natal y el problema el caso es que bueno también no creen que realmente me puede usted pasar con el señor un tal Pérez el señor Julio Natal y sabe usted que aquí vive no es que no es este número no señorita este reciclado teléfono reciclado de Telme ah es que ella te imaginará que me levanta a las 6 de la mañana la pobre mamá no tiene la culpa pero bueno de alguna manera te tienes que desquitar pero digo esa es una culpa de teléfono de México porque de alguna manera debería limpiar o hablar y sabes que otro de los problemas que tiene teléfonos de México es que si tú compras tu línea y lo compras privada estás pagando en el recibo el derecho a privacidad y le vende el paquete a las empresas estas que se dedican a hacer cobranzas por teléfono entonces es otra de las irresponsabilidades de teléfonos de México que alguna autoridad debería hacer algo en ese sentido porque no es posible que te estén dando a ti una línea reciclada y el anterior propietario tenía compromiso o deudas con alguna institución bancaria y te estén cobrando algo muy curioso ayer me tocó asistir a este informe que daba la Conducef y es muy cierto te dan cifras pero dice bueno ¿qué has hecho con todas estas quejas? son miles de quejas ¿qué se ha hecho? ¿se ha solucionado? no te dicen no y te digo yo ahí lo tengo ni siquiera llenado el requisito porque pues ni que te fueras a casar otra vez ¿no? es como te van a dar ese tipo de vuelta bueno otra información la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE o la OCDE aseguró que tener mayores niveles educativos en México no se traduce en evitar el desempleo de acuerdo con el reporte Panorama de la Educación 2014 el organismo destacó que el mercado laboral nacional favorece más que en otros países aquellos con pocos estudios el documento del organismo internacional indica que mientras 64% de las personas con instrucción media superior en México están empleadas en la OCDE el promedio es de apenas 55% sin embargo en el caso de las personas que cuentan con educación superior y están empleadas el promedio en la OCDE es de 83% en el caso mexicano de 80% así que no le metan muchas ganas al estudio y no tratan de ustedes titularse porque no se encontrar chamba no hay en México en otra información Chiapas es estado prioritario del gobierno de la república tratarse a conocer que como parte complementaria del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el pleno del senado de la república llamó a comparecer en este mes a cinco secretarios de despacho del ejecutivo federal este martes rendirá cuentas ante dicha instancia legislativa Miguel Ángel Osorio Ocho titular de la secretaría de gobernación es importante mencionar que Osorio Ocho como encargado de la política interior del país ha coadyuvado para establecer mecanismos gubernamentales incluyentes e implementar políticas públicas sostenidas y sustentables impulsadas por el jefe del ejecutivo federal entre las que destacan al incentivar el desarrollo político social y económico de la región sur sureste del país y particularmente Chiapas en otro tema la CEGOP a través de la coordinación nacional de protección civil ha brindido inmediata atención y apoyo tras los diversos fenómenos meteorológicos hidrometeorológicos y naturales que han ocurrido y afectado a decenas de municipios del estado durante el último año en Chiapas dando acompañamiento a través de los titulares del Fonden y del Cenapred por otra parte tras la puesta en marcha y abanderamiento de la Gendarmería Nacional propuesta por el ejecutivo federal creada por la CEGOP se destinaron 100 elementos para la frontera capacidad operativa en esta región de Chiapas finalmente la CEGOP aplaudió a través de su subsecretaría de asuntos jurídicos y derechos humanos la labor del ejecutivo estatal Manuel Velasco Coello al llevar a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad en el caso de Ananías Laparra Martínez detenido de manera arbitraria y acusado injustamente del delito de homicidio para TVO noticia el momento de cuarto poder Jonathan Cervantes vamos a otra información que es de gran relevancia pues el presidente Enrique Peña Nieto anuncia una estrategia contra la informalidad el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la estrategia crezcamos juntos y firmó un decreto con el cual se establecen tres medidas para incentivar a las personas que laboran en la informalidad a sumarse al régimen de incorporación fiscal la primera medida es que los contribuyentes que realicen ventas al público en general hasta por 100 mil pesos anuales no pagarán IVAN y IEPS durante los primeros 10 años con lo que negocios como papelerías tiendas de barrio o local de mercados no pagarán estos impuestos el segundo beneficio anunciado por el presidente Peña es que los contribuyentes con ventas al público con ingresos entre 100 mil y 2 millones de pesos anuales que han pedido gradualidad en el pago de impuestos como hoy lo tienen en el ISR no pagarán IVA ni IEPS en el primer año y se les otorgarán descuentos durante los siguientes nueve años la tercera medida es que se establece un régimen más sencillo para calcular los impuestos de quienes hoy laboran en la informalidad fiscal bastará con que especificen la actividad a la que se dedican y el monto de sus ingresos para TVO noticia al momento de cuarto poder ver si las autoridades de la capitanía de la capitanía de Puerto Chiapas se emitieron ayer el aviso para que las embarcaciones menores tiburoneras y pesqueras tomen medidas de precaución en las costas y zonas marítimas del pacífico sur debido a un alto potencial de lluvias vientos y odiajes elevados aunque Puerto Chiapas se mantiene abierto a la navegación el aviso exhorta a la población riveleña mantenerse alerta por el incremento de los niveles de los afluentes lo que podría ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas así que tomen ustedes su precaución porque va a seguir lloviendo en otra información intensificarán coordinación en seguridad protección civil y derechos humanos el gobernador Manuel Velasco Cuellos estuvo en la reunión con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chón durante la cual acordaron intensificar la coordinación en temas de seguridad protección civil e impulso a derechos humanos en el encuentro el mandatario estatal agradeció al encargado de la política interna del país todo el apoyo del gobierno federal para tener una frontera sur más segura por ello señaló que se trabajará de manera coordinada para fortalecer las acciones del programa frontera sur que impulsa al presidente Enrique Peña Nieto con el objetivo de brindar protección y trato digno a los migrantes el ejecutivo estatal reconoció que con el apoyo del gobierno de la república se ha fortalecido la política de protección al migrante por lo que manifestó al titular de la secretaría de gobernación su respaldo para continuar implementando acciones interinstitucionales para la protección de cerca de un millón y medio de migrantes que cada año cruzan la frontera sur ahora los invito a conocer los detalles del clima desde el servicio meteorológico nacional un centro de baja presión en el océano pacífico continuará incrementando su potencial ciclónico se ubicará al suroeste de las costas de guerrero se desplazará lentamente hacia el noroeste y mantendrá fuerte aporte de humedad hacia el sur del país generando lluvias intensas a torrenciales en esa región en tanto que la onda tropical número 28 provoca lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sur del territorio así como en porciones del centro y sureste finalmente una zona de inestabilidad ocasiona lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en el noroeste occidente y porciones del centro del país eléctricas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, para todos los que son futboleros y están siguiendo estos amistosos de la fecha FIFA Hoy a las 7 de la noche van a jugar Chile contra Haití y a las 8 de la noche Brasil contra Ecuador Mientras que a las 9 de la noche México contra Bolivia Estos partidos son para el día de hoy y después ya vendrán el viernes y sábado y domingo La fecha 8 de la Liga MX que inicia el viernes en el partido entre Puebla y Querétaro El jueves les decía ayer van a presentar a Ronaldinho como nuevo refuerzo del Querétaro El jueves y pues se espera, algunos ya están especulando que tiene muy buena condición física Que estaba jugando en su país y que pues ya podría jugar el viernes Así que para hoy, mientras tanto, las elecciones de Chile y Haití se enfrentan a las 7 de la noche La de Brasil con Ecuador a las 8 La de México con Bolivia a las 9 de la noche Esto es el día de hoy Ya ven, será tranquilo, apenas es martes, nada más vea usted el partido, tranquilito Usa portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de hoy, martes 9 de septiembre de 2014 La fotografía principal, la nota principal, dice que Chiapas es prioridad del gobierno de la República Miguel Ángel Osorio Chón comparecerá hoy ante el Pleno del Senado El titular de la CGOV y el gobernador del Estado Manuel Velasco Cuello Han impulsado conjuntamente programas en la entidad El Instituto Nacional de Migración presenta resultados del operativo Frontera Sur Acuerdan intensificar acciones en el Estado Manuel Velasco Cuello y el secretario de Gobernación En materia de salud, la Secretaría afianza prevención ante casos de lepra Enrique Peña Nieto anuncia estrategia contra la informalidad Y comerciantes del libramiento sur reciben estímulos Se reunió el secretario de gobiernos con ellos, Eduardo Ramírez Aguilar Sostuvo una reunión para ir calmando los ánimos Debido a que existe inconformidad por la tardanza de las obras en el libramiento sur En la contraportada, en el DF, se incendia depósito de llantas En Ococingo, Policía Ecológica detiene tres abigeos en la selva En una picot, transportaban cuatro becerros que robaron en el rancho Arroyo Naite En el tramo carretero fronterizo benemérito de las Américas Palenque Entonces la familia herida en la bienestar social Mire usted, vándalos entraron a una casa donde había una fiesta Una mujer resultó descalabrada, era la única que estaba sobria en esa fiesta Y fue la que resultó agredida En partido amistoso, con la consigna de ganar, ya decíamos, México Contra Bolivia a las nueve de la noche en el softball Morales gana el derby de cuadrangulares Y en la sección de gente, arquitectura que identifica a un país Y en la sección de opinión Hoy están Jesús Belmond Vázquez, Julio Hernández López, Federico Álvarez del Toro Carlos César Muñoz Martínez, Silvio Yanguren y Rafael Victorio Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder Del martes 9 de septiembre del 2014 Más detalles en www.cuartopoder.mx Por supuesto en nuestras diferentes redes sociales Y también puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora Por tan solo 7 pesos Así llegamos al final de la información del día de hoy Carlos, muchísimas gracias A ti Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha Muy buenos días Un excelente día, esto es Noticia al Momento